Música ¡Aquí ya no cabe, aquí ya no cabe! ¡Ey! ¡Armas! ¡Chequen! ¡Armas, güey! ¡Este mero! ¡Luz a la verga! ¿Sabes quién soy el da puto? ¡Luz a la verga, perro! ¡Ey, güey! ¡Huta madre! ¡Llega! ¡Eres un pu... pu... chiclero! Si tienen mucho poder para allá, para allá, ¿no? ¡Fíjense para atrás! ¡Fíjense para atrás!